El Citroën AX es el coche de aquellos que no invierten todo su dinero en su coche. Y este mes, en apoyo a las medidas del gobierno, Citroën AX First desde 899.000 pesetas. Iglo presenta Speedy Pizza, la pizza más rápida. Porque se hacen tostador. Speedy Pizza, rápida, fácil. Mmm, muy buena. Sí, sí, sí. ¡Hola, gatito! ¡Gatito! ¿Pero esto qué es? ¡Huellas! La que habéis liado. Otra vez, a limpiar a fondo. Cuidado, la lejía no quita la grasa y los limpiadores no desinfectan. Cámbiate a Estrella. ¿Por qué? Estrella, como tiene detergente, limpia tanto que no deja ni huella. Es verdad. Y como tiene lejía, elimina los gérmenes. ¡Guau! Ahora sí que estoy tranquila. Estrella, desinfección y limpieza sin huella. El pueblo de Villarriba y sus rivales de Villabajo empiezan las fiestas con un gran asado. A la hora de fregar los de Villabajo con su lavavajillas normal, no pueden con la grasa y tienen que dejar la bandeja en remojo y esperar. Los de Villarriba usan Speedy Ultra, que al ser hasta cuatro veces más potente que un lavavajillas normal, arranca la grasa sin esfuerzo, incluso con agua fría y deja la bandeja ultralimpia. Los de Villabajo se están perdiendo el desfile porque no saben que Speedy Ultra es el milagro antigrasa. Y ahora, para tu lavaplatos, Speedy te ofrece su nuevo detergente no concentrado de cuatro kilos, además del ultraconcentrado de un kilo. Speedy, el milagro en tu lavavajillas. ¿Qué tal estos cinco días sin mí? Nunca te fuiste, mami. ¿Por qué, tesoro? Volvías cada noche para cambiar mi cama. ¿Verdad, papá? Mmm, todavía huelen. ¿Eres una bruja buena? Tengo un secreto. El nuevo Lenore Esencia, con un frescor que dura hasta cinco días. Lenore Esencia tiene cápsulas Dura Fresh que liberan lentamente el frescor para que dure hasta cinco días. Así que una bruja buena. Y guarda su magia en una botellita. Lenore Esencia, el frescor que dura hasta cinco días. Hay quienes, cuando tienen sed, se beben lo primero que ven. Los auténticos entendidos en sed, lo tienen más claro que el agua. Cuando la sed es bestial. Sprite. Llega una lejía única. La nueva hace de acción controlada. Con hace consigues blancura, protección y máxima desinfección. Nueva lejía hace, hace más. Higlo presenta Speedy Pizza. ¿La pizza más rápida? Porque se hace en tostador. Speedy Pizza. ¿Rápida? ¿Fácil? Mmm, muy buena. Tu estilista sabe que tu pelo es especial. Tú también. Tu estilista cuida tu pelo de forma personalizada. Tú también. Él sabe que necesitas un acondicionador específico. Por eso Vidal Sassoon reinventa los dos en uno. A diferencia de otros, ahora Vidal Sassoon te ofrece un champú con un acondicionador específico para cada tipo de cabello. Ahora el pelo graso toma cuerpo y permanece limpio más tiempo. El pelo seco queda suelto y brillante. Y el pelo normal siempre recupera su forma. Pelo Vidal Sassoon. Despierta admiración así de fácil. Aunque a simple vista de lejos todos los peces nos parecen iguales, no lo son. Ni los peces chicos, ni los grandes. Por eso Calvo es distinto a todos, porque solo pesca y selecciona lo mejor del atún. Ya lo sabe, elija el atún continuo. Calvo, calidad constante. Se lo dice Constantino. Tener un coche con ABS, refuerzos laterales, dirección asistida, Eramag y hasta radiocassette es mucho. Pero tenerlo todo en un diésel con 93 caballos de potencia es mucho más. Renault 19 Turbo Diesel es mucho diésel. La isla del diablo suponía demasiado peligro para Vince. Date por muerto. Así que ante tanta acción, nuestro héroe decidió poner en su sitio algunos tipos duros y pactar con las chicas guapas. Vince tendrá mucho trabajo que hacer en Blue y Guadalas, el martes a las 10 de la noche en Antena 3 Televisión. ¿Sabes de qué va lo nuevo de Bitter Cass? Atrévete con los nuevos Bitter Cass, pomelo y naranja amarga. Y ahora, ¿de qué vas? Bitter Cass. Vacuzi. motions. blue. K soupac. CRASH. CRASH. Gracias.